Hola, soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, puede transformarse en lo que yo quiera. ¡Morphle! ¡Vamos! Mila, Morphle, llamó el guardia camal. Dice que los necesita en el zoológico. Está bien, papá. Morphle, transfórmate en una casa voladora. Mila, Morphle, hola, los necesito. ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphle la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Sí! ¡Oh, oh! El Polo Sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Mira, Morphle! Esto es un volcán. Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. Muy bien, dragón. Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morphle y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! Tú eres una mascota mágica. No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo. No van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. ¡Morphle! Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano. En el centro mágico de mascotas, te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. ¡Avión! ¡No vuela bien! Atmo, usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel. ¡Y, giró! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Morphle, transfórmate en un globo! ¡Morphle! ¡Morphle! Atmo, haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también. ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle buscará a Mila! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡Oh, papi! ¿Fue mi culpa que Morphle saliera volando? Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Morphle! ¿Dónde estás? ¡Morphle! 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 Esto no ayuda en nada. ¡Morphle nunca me escuchará! Tenemos que pensar en otra forma. ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva, se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Así. A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¿Tú, tú, tú, tú! ¡Alaro! Mila! ¡Helado! ¡M呵! ¡Milaaa! ¡Tú, tú, tú! ¡Helado! ¡Málphle! ¡Con una mascota mágica! ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphle, eh? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Morphle cree que bebé no quiere té! Ven, Morphle, hagamos que este día sea mágico. ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! Mila y Morphle, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Tranfórmate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Thunderboost y a Barky! ¡Morphle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto! ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! ¡Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé! ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a mecer a la bebé para que se duerma! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. ¡Lo hiciste, Morphle! ¡Animi! Por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! ¡Piu! ¡Mila, ¿qué está pasando? ¡Lo siento, papá! La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Guau! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle, el pasto no es azul, es verde! ¡Oh! ¡Bien, Morphle! ¡Morphle, el pasto no es azul, es verde! ¡Morphle, el pasto no es azul! ¡Y no! ¡Morphle, el pasto no es azul! ¡Morphle, el pasto no es azul! Fíjese en lo que hace. ¡Milus estaba en verde! Mi luz estaba en verde. Ah, blanca. ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. No deberías hacer eso. Un mundo sin color no es nada divertido. ¡Ah! ¡Tigre divertido! Sí, eso es divertido. Pintemos a más animales de colores divertidos. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! Ahí estás, Croma. Te estaba buscando. Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores. Marfall puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez. ¡Ja, ja, ja! Bueno, parece que usted tenía razón. Por favor, pase. ¡Wow! ¡Wow! Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad. Marfall y Croma hacen un muy buen equipo. ¡Sí! Tengo que ir a hacer algo ahora, Marfall. ¡Morfall, pa! Lo siento. Es un secreto. Vas a tener que quedarte aquí. Está bien. Volveré pronto. ¡Adiós, Marfall! ¡Oh! ¿Qué pasa, Marfall? ¿Dónde está Mila? No lo sé, pero seguro volverá pronto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Morfall, transformaste! ¡Mila! ¡Mila! ¡No teination! Hola, Marfall. ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Mila está aquí! No está aquí. Lo siento. ¡Mamá! ¡Transvórmate! ¿Mila está aquí? ¿Qué? Oh, Mila no está aquí. ¡Bájame ya, Morphle! ¡No, Morphle! ¡Ella no está aquí! ¡Mila aquí! ¿Eh? ¿Mi Laki? No, Morphle. Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? No, en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! ¡Mila! Debes! ¡Mila! Oh no. Morphle, sé que te hará sentir mejor. ¡Mi invento está listo! He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente. ¡Es tan tierno! Yo no sé cómo cuidar de un... 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 bebé. Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? ¡Ah! 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 ¡ay! ¡Papá! ¡Oh! ¡Mi timbra no llores! ¿Mi timbra tiene hambre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mila! ¡Mila! ¿Dónde estás? ¡Mila! 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 Hola, Morphle. Qué gusto me da verte. Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¿No es absurdo? Hola, Mila. Morphle. Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarte, señor Joe? Morphle, ayuda. Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios y tengo una. Tengo esta lista. Oh, oh. Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados. Pero creo que aún podemos resolverlo. Morphle, transfórmate en un camión rojo grande. Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Frizz. ¡Oh, policía necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista. Está bien. Pero, pero esto... Lo siento, oficial Frizz, pero tenemos prisa. ¡Esto es imposible! ¡Oh! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morphle. Conviértete en un auto de la policía. ¡Morphle tras ellos! ¡No! 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 Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos. Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola, Milo y Morphle! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¡Oh! ¡Excelente! ¿La lista les fue de ayuda? ¡Bueno! ¡Mira, Morphle! ¡Es así! ¡Morphle también! ¡Morphle también! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Ya aprenderás! ¡Pero nunca serás tan bueno como este pequeño! ¡Él es Boba! ¡Nuestra nueva mascota mágica! ¡A Boba le encanta hacer burbujas! ¡Él siempre tiende a burbujear de alegría! ¡Ya vieron! ¡Eso parece divertido! ¡Boba! ¡Esto es demasiado alto! ¡No me puedo salir! ¡Morphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Ah! 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 ¡Cambiamos el calor! ¡No! ¡Oh! ¡Ahora Morphle salvará a Mila! ¡Ah! ¡Mila! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué está? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás, Boba! ¡Ah! ¡Escucha! ¡No puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados! ¡Estás causando muchos problemas! ¡Papá! ¡Morphle! ¿Podrías romper mi burbuja? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto o no! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Boba! ¡La próxima vez que burbujés, por favor, intenta no exagerar! Este es el Robo Freeze, una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen. Qué tipo más guapo. Robo Freeze tiene tres configuraciones, apagado, noble y estricto. Hagamos una demostración. Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Muffle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Muffle! Gracias. Eres una buena ciudadana. Hagamos una demostración en el nivel estricto. Tirar basura es una enfermedad y yo soy la cura. Usted está bajo arresto. ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Muffle! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped. Pero no estaba caminando sobre el césped. Ibas a hacerlo. ¡Muffle! ¡Ve, ya apaga ese Robo Freeze! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Muffle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Muffle! ¡Muffle! ¡Por él! ¡Muffle! ¡Más rápido, Muffle! ¡Es demasiado rápido, Muffle! Pero, ¿cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Permanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Muffle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Muffle! ¡Muffle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze! ¡Atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Cada día! ¡Cada día!